¡Suscríbete al canal! ¡Esta cosa parece un tanque! VF-143, autorización Sierra Oscar Golf X-Ray. Bombardeo de prioridad 1 cuando lo ordenen. ¡Afirmativo X-Ray! ¡Allá vamos! ¡Use los controles para dirigir el top! ¡Arc Light! ¡Quedan 5 minutos! ¡Saldado! ¡Bien! ¡Arc Light! ¡Quedan 20 minutos! ¡Sat 3 en camino! ¡VF-143! ¡Bombardeo en marcha! ¡Entendido! ¡Espere X-Ray! ¡Siga así! ¡Lo han notado! ¡Recibido X-Ray! ¡Vamos a retallarnos! ¡Arc Light! ¡Quedan 1 minuto! ¡Bien X-Ray! ¡Sector fijado! ¡Lo han notado! ¡Afirmativo X-Ray! ¡Allá vamos! ¡Los tanques de eso! ¡Les ha dado! ¡VF-143! ¡Bombardeo en marcha y algo cerrado! ¡Arc Light! ¡Iniciando bombardeo! ¡Esto es sacrificio de armas! ¡Volverán! ¡Arc Light! ¡Iniciando bombardeo! ¡Arc Light! ¡Iniciando bombardeo! ¡Arc Light! ¡Ok! ¡Arc Light! ¡Gracias!